Hey, Eri, acá donde reciben un mensaje aquí en nuestra página de Facebook, arroba Dr. Alex Radio. Esa es la página de Facebook donde estamos ahorita en vivo. Este mensaje viene del señor Carlos Zafra. Ok, ¿es legal llevar licor que está cerrado dentro del vehículo? Si está sellado, no cerrado, sellado y cerrado, obviamente. Si el licor está sellado y cerrado, sí, es perfectamente legal tener alcohol dentro del vehículo si la botella está sellada y cerrada, no solo cerrada, tiene que estar sellada y cerrada. Ahora, ya que ya se ha abierto la cosa, no, ahí ya es ilegal tenerlo en el vehículo. Ahora, voy a decir una cosa, pero cerveza o cualquier otro alcohol puede estar abierto si lo tienes en el baúl del vehículo. Si está en el baúl del vehículo puede estar abierto, cerrado, sellado, no sellado, está perfectamente bien porque usted conduciendo el vehículo no va a tener acceso, no va a tener acceso al alcohol. Pero dentro del vehículo, dentro del vehículo solo puedes tener alcohol donde tienes acceso si está sellado y solo sellado, Eri. Yo soy el abogado Alexander Cross, nosotros somos abogados de defensa criminal. Le ayudamos a las personas que han sido arrestadas y acusadas por haber cometido delitos. Si alguien en su familia o si un amigo suyo ha sido arrestado o acusado, llámanos para hacer una cita gratis, llámenos para hacer una cita. Ese número es el 1-800-530-1800. Estamos aquí en toda la área de Bahía, 1-800-530-1800. Y como siempre, por casos criminales, casos penales, damos la primera cita gratis en nuestra oficina. Siempre estamos aquí todos los martes y viernes a las 12 y 35 respondiendo a sus preguntas con respeto a los casos penales. Y también nos pueden hacer preguntas en nuestra página de Facebook Live, Dr. Alex Abogado. De nuevo, 1-800-530-1800. Bueno, vamos a estar llamando a Telefónica, pero ya fue la...